Hoy hemos realizado este pequeño recorrido por el Parque Científico de Madrid para comprobar la extraordinaria labor que se desarrolla aquí por parte de las empresas, por parte de los investigadores y por parte de la universidad. La Comunidad de Madrid da empleo ya a más de 400 personas, a las que hay que añadir 100 que están asociadas a este parque. Madrid es la región que ofrece las mejores condiciones para la actividad empresarial y para la actividad de la investigación científica y tecnológica. El resultado de todo este esfuerzo es que hoy en la Comunidad de Madrid trabajan el 40% de los ocupados en servicios tecnológicos de todo nuestro país. Este parque científico es un ejemplo de ese liderazgo de la Comunidad de Madrid que queremos seguir apoyando. Desde el Gobierno somos muy conscientes de ello y por eso hemos podido impulsar económicamente este parque y hemos puesto los recursos necesarios para avalar y garantizar el funcionamiento y el avance de este parque científico en los próximos años. Solo este año, desde el Gobierno, vamos a dedicar a las universidades y a la investigación casi 900 millones de euros, lo cual da idea de la magnitud y de la importancia que tiene. Vamos, como les digo, a seguir impulsando las apuestas por la innovación y la investigación. Vamos a destinar este año 40 millones de euros y que, sin duda alguna, nos va a permitir que en el futuro seamos también competitivos, no solamente en la investigación propiamente dicho, sino en la aplicación, en la creación de riqueza y en las empresas que estamos generando aquí para competir en el ámbito internacional. ¡Gracias!